Mucha atención compañeros, en estudios principales de la Evidente en Radio Escucha se crea una comisión especial de investigación para autores materiales e intelectuales de los asesinatos a colegas periodistas y abogados. Asimismo, el Colegio de Abogados respalda o respaldará la derogación de los delitos contra el honor. Escuchamos a continuación. Porque con buenas intenciones no se salvan vidas, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Entonces, también vamos a tener una vigilancia permanente de lo que se está publicando como leyes en el Congreso de la República para saber si estas tienen un verdadero fin de abonar y de generar transformaciones y cambios en beneficio de la sociedad. Y no vamos a permitir en ningún momento que desde el Congreso Nacional se generen leyes para hacer persecución de nadie. Nosotros estamos en toda la disposición de trabajar, de ser proactivos y cooperar en aquellos procesos que vengan a fortalecer la institucionalidad del país. Pero vamos en bloque, ya en este primer bloque de abogados y periodistas, también a levantar la voz cuando veamos que hayan injusticias o que hayan cosas que son amenazas veladas a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad del trabajo. Que hemos compartido esta mañana aquí casos de abogados que por algunos juicios que han llevado están siendo sometidos a campañas de odio, de insulto y de intimidación. Lo mismo que está pasando con nosotros los periodistas, que en el momento que informamos, abordamos temas que no le gustan a algunas personas, inmediatamente nos encasían, nos estigmatizan y empiezan a hacer una serie de descréditos, de insultos, de afectar reputaciones. Entonces, en esto hoy hemos coincidido, esta es la primera reunión, vamos a seguir hablando, vamos a abordar el tema de los periodistas asesinados con la comisión que se ha nombrado por el Colegio de Abogados y vamos a ir invitando a otros sectores. Creo que los profesionales de este país, los sectores profesionales, tenemos que empezar a jugar el verdadero papel que nos ha correspondido y que muchas veces, con muchos intereses, llámense económicos, políticos, hemos seguido. Creo que es el momento que verdaderamente lo que integramos estos gremios y que somos la verdadera sociedad civil, recuperemos estos espacios que se nos han ido cerrando. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido en este momento la conferencia de prensa, compañeros, que se ha llevado a cabo en este momento cuando se ha conformado esta comisión con el fin de poder llevar a cabo mejores investigaciones. Y bueno, vamos a acercarnos brevemente, compañeros, hacia el presidente del Colegio de Abogados, que también habrán brindado unas palabras y que en este momento también escuchamos estas declaraciones, abogado. Bueno, ha sido una necesidad emperante que nos unamos dos gremios fuertes, vinculantes en las necesidades y actividades comunes que tenemos y sobre todo el flagelo, como las dos profesiones con el más alto riesgo en el ejercicio de la profesión y sobre todo la deuda histórica que tiene el Estado y el sistema de justicia en la protección tanto de periodistas y de abogados. Hoy es el inicio, pero no solo es en la muerte de los abogados, también es el respeto de los derechos y garantías en las actividades profesionales y públicas que lo hacemos como profesionales, pero también en el ámbito público. Hoy queremos que todas las leyes que se aprueben no sea de una forma sectaria ni que limite el ejercicio del periodismo ni la actividad profesional de los abogados y abogadas a nivel nacional. También este es un llamado importante para los entes de justicia, abogado. Principalmente el sistema de justicia de Honduras tiene, llámese policía, ministerio público y Corte Supremo de Justicia, tiene una deuda histórica y un rezago de resolver los casos y la impunidad imperante de horror y de terror que están viviendo los periodistas y los abogados. Este es un llamado a todo el sistema de justicia, llámese Poder Ejecutivo, Congreso Nacional, Corte Supremo, Ministerio Público, en la cual nos han tenido en total abandono y hoy decimos un basta y no es del diente al labio, vamos a tener vigilancia permanente y resultados en corto plazo. Y si no tenemos las respuestas a nivel nacional, haremos las denuncias a nivel internacional. ¿Cuáles son los asimilados entre ambos gremios? Que se haya excluido a los abogados y a los periodistas para que sea un juez. Bueno, parte de lo que se manifiesta en este momento, compañeros, desde el Colegio de Abogados de Honduras, más adelante estaremos brindando más detalles respecto a otros temas de interés, como los formios que ya se le han publicado a través del delo oficial La Gaceta, hacia la UFERCO, entre otros temas jurídicos. En cámara de Carlos Soriano, retornamos a estudios principales, les informó Nirvana Velásquez. Bueno, de inmediato vamos a la zona norte, en San Pedro Sula, en donde...